muy buenas hoy en recetas para recordar vamos a elaborar unas cabrillas en salsa tiene un proceso primero de lavar bien las cabrillas que es un poquito complejo detalloso hay que lavarla muchas veces nos ayudaremos con vinagre y sal para que suden y se queden limpias las cabrillas por otra parte prepararemos una salsa que después de cocer las cabrillas la uniremos con las mismas las cabrillas importante que se cuezan a partir del punto 1 de fuego para que se ve que en dormida y se quede el bicho fuera vamos a hablarla estamos jugando para que suelte toda la suciedad hay que aprovechar que se ve alguno roto o muerto pues lo vamos eliminando esta vez lo vamos lavar con un poquito de sal y un chorreón de vinagre y esto va a ayudar a que suden esto habrá que realizarlo varias veces hasta que el agua se quede limpia seguimos en y sigue soltando la suciedad el cambiado el agua unas seis o siete veces entre de las cuales hemos puesto un poquito de vinagre y sal cuando todos los ponemos en agua fría y lo vamos a poner al fuego al mínimo alumnos para que se vayan cociendo con el bicho fuera como vamos a elaborar la salsa pues vamos a refreír unos dientes de ajo y ahí con un trozo de pan que reservaremos luego para cuando pasemos la salsa el pan frito le añadiremos tenemos unas guindillas cebolla pimiento rojo y pimiento verde un poquito de carne de ñora y tomate natural todo lo regaremos con una copa doloroso especias especiales para una mezcla de especias expresales principalmente es comino para los caracoles y le añadiremos también un trocito de chorizo para la salsa en el aceite que estamos dorando los ajos vamos a freír el pan que apartaremos luego para que sea la base de la de la salsa ya frito los los ajos y el pan lo vamos a reservar para después para la salsa ponemos el resto de la verdura para que se vaya haciendo le añadimos el tomate natural triturado echamos un par de cucharadas de carne de ñora que le da un buen sabor cuando ya el tomate está hecho le estamos añadiendo el vino una vez le hemos dado fuego fuerte para que se va a por el alcohol le ponemos la mezcla de especias especial para caracoles bueno vamos a pasar la salsa conjuntamente con el pan frito y los ajos a la salsa que ya hemos pasado le vamos a añadir unos trocitos de chorizo picante desmenuzado que como está calentito se va a ir deshaciendo ya lleva una media hora lo hemos fumado que suelta mucha espuma del fuego flojo lo fuimos subiendo para que el bicho estuviera fuera y ahora está hirviendo y poniéndose tierno le hemos echado una hojita de laurel y un poco de hierbabuena lo hemos escurrido del agua de la última cocción y ahora le añadimos la salsa y lo mezclamos bien y lo vamos a dejar 10 minutos para que coja el saborcito de la salsa con sus chorizitos bueno pues este es el resultado de las cabrillas en salsa puedo decir que ya las he probado y están buenísimas esto es bueno servirlo en raciones individuales porque como hay que meter los los dátiles pues es mejor que cada uno tenga lo suyo recordad suscribiros a recetas para recordar